Muy buenas chicos, bienvenidos al canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar Adway, el blocador de publicidad en Android En vuestro Xiaomi Mi A1 No va mediante módulo, no va mediante Magix Pero si hay que hacer una cosilla previamente Que os voy a enseñar ahora Bien, ni que decir que el tutorial para hacerlo Hay que ser usuario root y tener el Magix instalado Bien, una vez que vayamos al Magix Vamos a abrirlo Bueno, ahí me salta la actualización de la 16, vale Yo de momento no la voy a instalar, voy a seguir con la 15.3 No me digáis por qué, pero sigo con ella Y bueno, deslizamos, le damos donde pone ajustes Y aquí abajo, si deslizamos hacia arriba Vamos a encontrar esto que pone aquí Que pone habilitar archivo ojos fuera de la partición Esto tenemos que activarlo porque si no lo activamos Lo que haces es cuando instalas el Adway Es instalar todos los archivos en la partición Que no deberíamos de tocar, vale Para seguir teniendo actualizaciones, etc. Y pasar el safeti, que es esto que estáis viendo aquí Toque para comprobar el safeti.net, vale Para saber si te llegarán las actualizaciones Bien, una vez que activemos eso Pues ya directamente nos vamos a la página de Adway Que los dejaré en la descripción del vídeo E instalamos la APK, descargamos la versión de Android Que sería este que está aquí arriba Bien, una vez que ya tengamos la aplicación instalada Y le demos permisos root Lo que siempre tenemos que tener en cuenta Es dándole a este botón que es el de actualizar Para buscar nuevas actualizaciones Esto normalmente suele salir cada dos días Suele haber archivos host nuevos para bloquearlos Y le damos aquí, los descargamos, si hubiera nuevos Como está haciendo ahora Y una vez que los aplique Tenemos que reiniciar el terminal como nos dice ¿Quieres reiniciar el terminal? Pues le damos sí o no Yo en este caso ahora de momento le voy a dar no Pero lo reiniciaré cuando termine el vídeo Y te bloqueará la publicidad de todas las aplicaciones Incluso los de YouTube No es 100% efectivo en YouTube Ya que a ver si puedo subir un vídeo Y subiros el Inyecte YouTube Que es un YouTube modificado para no tener publicidad Tener el modo oscuro y demás Y bueno, eso es lo único que hay que hacer Esos pasos Que algún día quieres deshabilitar pues el programa Pues le das aquí Y volverás a recuperar la publicidad de las aplicaciones Yo soy el primero que no me gusta bloquear la publicidad Evidentemente en los canales de YouTube Pues vivimos entre comillas de ganar la publicidad Pues como los canales de televisión, etc Pero sí que es verdad que hay muchas aplicaciones Que son buenas realmente Pero tienen una publicidad muy, muy, muy intrusiva Entonces sigue generando bastantes drenos de batería Suele chupar muchísimo la aplicación cuando tiene muchísima publicidad Muchos datos, que otras que no tienen, etc Entonces yo lo dejo por si alguien quiere hacerlo Y bueno, los pasos son estos y no tiene tampoco mucho misterio Como digo, usuario root Majin instalado Ir a ajustes y bloquear La opción de instalar fuera del archivo interno Que es lo que os he puesto antes Esto que está aquí Vamos a abrirlo de nuevo por si Para que después no haya duda Le damos ajustes Y tenemos que tener activada esta que está aquí arriba Habilitar archivo host fuera de la partición del sistema ¿Vale? Pone soporte para aplicaciones de bloqueo de publicidad Como la que vamos a instalar Que es a DataWay Y fuera de la partición del sistema Y listo Y bueno, ya no tiene ningún problema más Lo que sí pedir disculpas porque Durante el vídeo seguramente pues me habréis He escuchado una voz muy rara Estoy muy cogido Como veréis en el calendario que toque al médico Muchísimas veces Y por eso la voz que tengo, ¿no? Que me va a morir cualquier día Pero bueno Ya en resumidas cuentas Simplemente es eso Es lo que os estoy diciendo ¿Vale? No tiene ningún misterio Ningún tipo de riesgo Si queréis quitarlo Pues primero quitáis la publicidad Luego desinstaláis la aplicación Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Compartirlo por las redes sociales Para que la gente que tengo en MIA1 Pues también pueda hacerlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima No se veáis en el próximo vídeo No se veáis en la próxima No se veáis en la próxima No se veáis en la próxima